Bienvenidos a la sesión de Electrodeutorial de virtualedu.es Análisis nodal 17 En este caso tenemos aquí una fuente dependiente Esta es una fuente dependiente de corriente Las independientes la hacemos con círculo El valor constante 15 amperios Las dependientes es con un rombo I3 I sub A Significa que según el valor que hay que D sub A Esta será tres veces esta intensidad Y en este sentido Tenemos estas de resistencia Buscamos primero los nodos análisis nodal Le buscamos tierra referencia Lo ideal es donde está el negativo de la fuente de voltaje O la parte oposta a la flecha de la fuente de corriente Las dos son iguales Por lo tanto aquí vamos a poner referencia a cero voltios en este nodo Nodo es el que une más de dos elementos Y en este caso tenemos que todo este nodo Que está a cero voltios Será hasta aquí Todo esto de aquí Tendremos un nodo que es la referencia a cero voltios Que es el que no utilizaremos Y que utilicemos los otros dos para calcular las leyes de Kirchhoff Conservación de la corriente Los nodos tenemos aquí uno Porque tenemos un elemento 2 y 3 Este es el nodo A Vamos a señalarlo Este sí es el nodo A En un nodo está unido 3 de un cable Habrá un voltaje Vamos a poner UVA Tenemos UVA aquí y cero voltios aquí Y el otro nodo es el punto de luz que no Que está unido a tierra Por lo tanto esto está a cero voltios Y el otro nodo que tenemos es este punto de aquí Que une este, este y este tres elementos Leyes de corrientes de Kirchhoff En cada nodo la corriente que entra y con la que sale Vamos a dibujarlas 15 amperios la vamos a dibujar así La corriente que viene por aquí La vamos a llamar si esta es I sub A Esta la llamaremos I sub B Luego aquí viene 3 I sub A I sub B Y esta de aquí La que va ahí en este sentido Nos segmentamos la derecha Si luego nos da negativos que sabéis que tal Ahí la llamaremos I sub C Cogemos entonces el nodo VA Tenemos en el nodo A El voltaje es VA Y en corrientes que entran 15 Entran 15 Aquí sale I sub B Sale I sub B Luego por aquí sale I sub A En el nodo B Que es este de aquí El nodo B tenemos Entra I sub B Entra 3 I sub A Y sale I sub C Luego tendríamos No, no, aquí ya este nodo Vendría I sub A, I sub C Y luego saldría 3 I sub A Y 15 amperios Nos basta con dos nodos Cogemos estos dos Corrientes I sub B Como tenemos una resistencia Una corriente que tenemos Una resistencia que hay de voltaje VA menos VB Entre R Igual a I sub B I sub B Esto será VA menos VB Partido por R Que vale 1 I sub A Es la de aquí Va de I sub B De VA a 0 O sea, esto será VA partido por la resistencia Entre R y S a 2 Esta de aquí I sub B I sub B Es la misma que antes VA menos VB Partido por 1 Y queda VA menos VB Esta de aquí Es I sub C Será VB Partido por la resistencia Que es 3 Porque también da 0 VB menos 0 Entre 3 Y esta de aquí Ya es 3 I sub A Aplicamos la de corrientes De Kirchhoff I 15 Que es la corriente Que hay aquí La que entra Sigue igual a los dos Que salen VA menos VB Más VA medios Nos queda muy sencilla Multiplicamos todo por 2 Para eliminar Denominador 30 Igual a 2 VA Menos 2 VB Más VA Y esto es lo que Podemos 2 VA y VA Me queda 3 VA Menos 2 VB Igual a 30 Este sería El nodo A Vamos a hacer el nodo B Que tenemos Entra I sub B Que es U En el otro sería 3 I sub A Que entra Menos I sub B Que es No, más También entra VA menos VB Igual a I sub C Que es la que sale VB partido por 3 Como queremos Ponerlo en función De VA y VB Para tener dos incógnitas Sustituyo I sub A Es VA partido por 2 Esto de aquí es VA partido por 2 Y me queda 3 VA partido por 2 Más VA menos VB Igual a VB partido por 3 Ahora ya nos queda Como es sencillo Lo resolveré Si no, no hace falta Estas dos de aquí Copiamos Pegamos aquí Este de aquí Vamos a eliminar El denominador Multiplicando por 6 3 y 2 Denominado como un 6 6 entre 2 3 3 por 3 9 VA Más 6 VA Menos 6 VB Igual a 6 Entre 3 2V Y ahora agrupamos todo Y nos queda 6 9 y 6 15 VA El 2VB El 2VB Partido por 15 Partido por 15 Menos 2VB Igual a 30 Sustituyo esto de aquí VA Aquí El 3 y el 15 Me quedan 5 abajo Multiplicará todo por 5 Para eliminar el denominador Me queda 8VB Me queda 8VB Menos 10VB Igual a Hemos multiplicado por 5 5 por 30 150 Y 8 menos 10 Da Menos 2VB Menos 2VB Igual a 150 VB Es 150 Entre 2 Negativo Igual a menos 75 Ya tenemos VB Y con VB Podemos aquí Obtener VA VA es 815 Es de V 8 por VB Que es menos 75 Partido por 15 75 entre 15 Me queda 5 Por 8 40 Menos 40 VB Ya tenemos entonces Los valores De VA Y VB Vamos a calcular VA Era el voltaje Aquí arriba Y VB Pues vamos a ponerlo En gráfica Lo comprobamos Aquí tengo Menos 40 Voltios VA Y VB Menos 75 Voltios Podemos comprobar Que los datos Son correctos Vamos a calcular Las intensidades Aquí Intensidad De menos 40 Menos 75 Van 25 Entre 1 Tenemos 25 No 35 35 Este es Voltaje mayor Que este La corriente Irá por aquí Hacia abajo 35 Este es VA Menos VB Menos Menos 75 Da más 35 Entre 1 35 Este es 0 voltios Y aquí tenemos De menos 40 De menos 40 Entre 2 Aquí la corriente Va al 0 Al menos 40 Al 0 Es mayor que Al menos 40 Aquí tenemos Una corriente De 20 Vamos a borrar Esto de aquí Bueno Y sub A Me queda 20 Esto vale 20 Tengo Tengo que Y sub A Vale 20 Este 3 Sub A Será 60 Y luego aquí tenemos Estos 0 voltios Lo pongo Para que quede claro 0 voltios Y aquí 0 voltios De menos 75 Al 0 La corriente De más a menos El 0 es mayor Que el menos 75 Y 75 Entre 3 Dará 25 Aquí tengo 25 Podemos calcular Intensidad Corrientes O caídas de voltaje Bueno caídas de voltaje Ya las tenemos aquí Entonces vamos a comprobar Que los nodos Nos cuadran los datos Y entran aquí 15 Bajan por aquí 35 Y por aquí hemos dicho Que suben 20 Esta flecha está al revés Y sub A Era 20 En este sentido De más a menos Y aquí entran 20 20, 15, 35 Que son los que son Por aquí correctos En este nodo Entran 35 Por aquí Entran 25 30, 25 60 Que son los que se van por aquí El 60 Hemos dicho Va de más a menos Menos 75 al 0 No, el voltaje Es más a menos 3 I sub A Bueno I sub A es 20 Hacia arriba Pues 3 I sub A I sub A Esta vez Hacia abajo Pues esto Lo pasa a López No es 3 menos 60 En este sentido 60 hacia abajo Propiamente Que mi sub A Era 20 Pero estaba Hacia abajo Y esta aquí Que va hacia arriba 3 I sub A Realmente 60 Hacia abajo 60 Amperios Hacia abajo Es la suma de estas dos Y al poder último Podrías comprobar Que aquí En este nodo En el de tierra Tenemos aquí Salen 15 Nodo de tierra Aquí salen 15 Aquí salen 60 Entran Hemos dicho Y aquí salen 25 y 20 Tienen que venir 45 La suma de los dos 45 O sea 25 por aquí Y 20 por aquí Que efectivamente También cuadra 65 15 por aquí 45 por aquí En cuanto Tenemos resuelto Este circuito Por método De análisis nodal ¡Gracias!